Arrancamos el video con la novedad de que la afición del Real Oviedo se mostró agradecida con México y con el grupo Pachuca, quienes son los dueños del equipo, declarando que la llegada del grupo ha sido pieza clave para conseguir los resultados y estar muy cerca de la primera división en muy poco tiempo, esto previo a la final por el ascenso. Finalizada la final de ida por el ascenso, el Real Oviedo se impuso por la mínima 1 a 0 ante el Español. Ahora la vuelta será el próximo domingo 23 en Casa del Español, donde en caso de que el equipo ascienda, es muy probable que varios jugadores del Pachuca se marchen al Real Oviedo. En otra nota, el Barça Atlético dirigido por Rafael Márquez empató agónicamente 1 a 1 contra el Córdoba en la final de ida por el ascenso a la segunda división. El gol del equipo, el Kaiser, llegó al 87, con esto todo se definirá en la vuelta el próximo domingo 23. En otra nota, el Cruz Azul anunció oficialmente al delantero Giorgio Osjiakoumakis, quien llega procedente del Atlanta United de la MLS. Jordi Cortizo reveló en un podcast ser un fiel aficionado celeste pese a ser jugador de Monterrey. Por último, Ecuador, quien será rival de México en la Copa América, venció a Honduras 2 a 1 en su último duelo amistoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!